Yo soy el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, soy el responsable de la clínica del viajero de la UNAM, con sede en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en Ciudad Universitaria. Es sumamente importante que tomen en cuenta que fuera de la Ciudad de México, la enfermedad más común en esta temporada son las transmitidas por mosquitos, como el dengue, que es sumamente importante en esta estación del año en cuenta aplicarse repelente cada 6, cada 8 horas, independientemente de a dónde viajen, porque casi en todo el país hay. También es muy importante que el bloqueador solar que utilicen sea de por lo menos 50 FPS y que lo combinen con repelente, primero se apliquen el bloqueador solar y luego el repelente. Recordar que tanto uno como otro se deben de aplicar con periodicidad, o sea, cada 6, cada 8 horas y si nos vamos a echar un chapuzón en la alberca o a meter al mar, pues sí debemos de reaplicarnos tanto bloqueador solar como repelente después de secarnos. Pues en la playa, aparte del bloqueador solar, el repelente, debemos de tomar en cuenta llevar un sombrero de ala ancha, eso es muy importante, no una gorra, sino un sombrero de ala ancha, que nos cubra tanto la parte trasera como delantera de nuestro rostro y de nuestro cuerpo. Preferir mangas largas, aunque sean de telas delgadas, pero mangas largas y pantalones en lugar de shorts, porque eso nos va a cubrir y nos va a proteger contra quemaduras y contra otras exposiciones solares importantes. Es importante también mantenernos hidratados siempre, en todo momento, entonces sí tomar en cuenta esta situación de la hidratación constante. Y dentro del botiquín hay que llevar un antiinflamatorio, un medicamento para la fiebre, un medicamento para la diarrea, pero no para cortarla, sino para curarla, como el peptobismol puede ser una buena opción. O hay que llevar medicamentos para picaduras de insectos, alergias, pues, para cuestiones cuestiones de alergia que nos pudieran llegar a dar, o después de las quemaduras solares también se pueden ocupar estos medicamentos para disminuir la inflamación, que es muy importante. Vendas, alcohol gel y desinfectante en toallas es muy importante. El mensaje más importante es, así como nosotros tomamos en cuenta qué traje de baño nos vamos a llevar, qué ropa, qué hora del día vamos a comprar el boleto de avión para que nos salga más barato, qué maleta nos vamos a llevar y con quién nos vamos a hospedar. En el caso de los estudiantes, tenemos que tomar en cuenta también nuestro seguro de gastos médicos, solicitar información sobre las enfermedades que pudieran llegar a haber en nuestros destinos, y esto se hace a través del sitio web de la clínica del viajero, .com.mx de la UNAM. Y si vamos a viajar al extranjero, también es muy importante registrarnos en el sistema de registro de mexicanos en el exterior, que está disponible en la Secretaría de las Ciencias Exteriores.